Me contaron mis amigos que preguntas por mí De casa a casa vas preguntando de mí ¿Qué quieres tú saber si todavía pienso en ti? Si sigo enamorado, sigo seducido, captivado por tu viejo amor Ayer estaba, no quería nada, ahora que no estoy me dice por favor Tenía la razón, negarte fue un error, estaba equivocada Esto es el pasado, no hubieras valorado Yo te di mi todo, mi mano y mi hombro Todo te lo di, sin pensar en mí Lo que me sobró, me toca ahora Quiero que te quede bien, que no te extraño Dicen que es mejor solo, que mal acompañado Ya no te quiero a ti, ya no pienso en ti, eso es el pasado Espero que te vaya bien, ahora cada uno por su lado Ayer estaba, no quería nada, ahora que no estoy me dice por favor Tenía la razón, negarte fue un error, estaba equivocada Eso es el pasado, no hubiera valorado Yo te di mi todo, mi mano y mi hombro Todo te lo di, sin pensar en mí Lo que me sobró, me toca ahora a mí No te has dado cuenta, que somos diferentes Como sol y luna Tú eres la fiesta, yo soy el velorio Tú la primavera, yo como el otoño No te has dado cuenta Ayer estaba, no quería nada Ahora que no estoy me dice por favor Tenía la razón, negarte fue un error, estaba equivocada Eso es el pasado, no hubiera valorado Yo te di mi todo, mi mano y mi hombro Todo te lo di, sin pensar en mí Lo que me sobró, me toca ahora a mí No te has dado cuenta, que no estoy me dice por favor No te has dado cuenta, que no estoy me dice por favor